nos hacemos un ratito compañía. ¿Quieres? Pues fue más el susto, doctor, pero sí me duele. ¿Me podría revisar? Ay, sí, doctor. No, no, ¿cómo crees, señora? ¿En qué momento? Si el doctor trabaja mucho, ¿en qué momento va a tener otra amante? ¿Cómo que otra? Otra, otra de las muchas que usted me ha dicho que tiene. Pero habrá que investigar. Recuerdo que venías aquí todas las noches, te sentabas en la misma mesa, pedías siempre lo mismo, una sola cerveza. Va a tener que enamorarme otra vez, hasta la locura. Voy a mi camerino para arreglarme, te voy a sorprender mucho. ¿Y qué diablos quieres? ¿Que te invite a mi despedida de soltera? Juntos vamos a salir de esta bebé, vas a ver que sí. Y vamos a cumplir nuestro plan de amarnos para siempre, de compartir nuestros errores, nuestros triunfos y nuestros fracasos, bebé. ¡Se murió por tu culpa! ¡Él me lo dijo antes de morir! No cantes victoria, Teresa. Ya veremos si no eres tú la que termina llorando por María. ¿O no es así? ¡Ahí está! Ni siquiera puedes decir nada en tu defensa, porque es verdad, papá. ¿Qué es eso? Ay, creo que el bebé. Ya viene el bebé, ya viene el bebé. ¿Quieres un coche igual? Sí, sí, ándale, pues. No te burles, amado. ¿Y cómo? ¿Qué errores cometió? Digo, para no cometerlos yo. Óigame, ¿por qué me está diciendo todas esas cosas? Si quiere, le hablo al doctor Balmóris y eso no... No, un momentito. Estoy muy preocupada, porque llevamos tres meses acostándonos. ¿No sos tontita? No, amado, no me digas tontita. Y si resulta ser cierto, amado, te mata tu mujer y te mato yo.